En San Juan Esquiva tu demostrabas Después que me declaré De mi lado te apartabas Y ahora no lo alcanzo a creer Y le vengas entonces Algún día yo triunfaré Yo tuve que luchar Nunca pensé en el fracaso Era mi meta llegar Pronto de tu regazo Yo tuve que luchar Nunca pensé en el fracaso Era mi meta llegar Pronto de tu regazo Después de tanto insistir Te pudiste convencer Ahora que estamos unidos Muy feliz puedo vivir He prometido quererte Hasta después de morir No de la eternidad Me debes pertenecer En ninguna otra ocasión Había podido probar Amor real y verdadero Como ese que tú me das No había hallado a la mujer Que fuera de eso capaz Así no sé qué motivo Para no poderte olvidar Escúchame nera linda Salvo que va en compasión Llevan a ti con amor En hambre de golotrina En hambre de golotrina Escúchame nera linda Salvo que va en compasión Llevan a ti con amor En hambre de golotrina Llevan a ti con amor